Hoy estamos aquí con las cámaras de la RCC recorriendo la zona de Laguna Ponada, el tramo de lo que es el acueducto de Puerto Casado, Río Paraguay hasta Loma Plata. Estamos mirando las instalaciones, la tubería, los caños y estamos encontrando en algunas zonas que el trabajo se hizo bien, en otras partes estamos encontrando algunas averías, algunos trabajos que están pendientes. Hace mucho que hemos escuchado hablar del acueducto y hemos visto los trabajos también y es interesante observar un poco lo que se ha hecho, lo que aparentemente falta todavía y hacernos un recuadro de lo que está sucediendo en la zona entre Loma Plata y el río Paraguay. Sí, se nota que todavía no termina, todavía hace falta mucho y cuanto más nos dirigimos hacia el este, hacia la zona de las tierras de Casado de antes, entonces vemos que las zonas bajas están inundadas, hay mucha agua, muchas aves acuáticas, una naturaleza muy hermosa, pero aparentemente en esa época y en los siguientes meses no hay caso para trabajar porque se tiene que secar antes para seguir avanzando en la obra. Y acá en la zona transitoria entre el Bajo Chaco y la zona más alta donde están las colonias, entonces hay una parte donde también hace falta terminar mucho como se puede observar hoy día. Este ha sido el recorrido acá por el tramo del acueducto, el tramo que conecta Puerto Casado con Loma Plata, notamos que hay mucho por hacer, hay muchas averías, hay mucho trabajo todavía para poder poner en condiciones esto y poder conectar el acueducto para el Chaco Central. Con cámaras de Esteban Pedroso, informó para la red chaqueña de comunicaciones, Gerardo Cano.